Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, entregó al Congreso informes sobre el Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente 2015-2016. Órgano de Control Fiscal evaluó gestión ambiental del Estado y concluye que hay bajo avance en cumplimiento de metas. Ejecución de recursos de gastos de inversión en las corporaciones autónomas regionales sigue siendo deficiente, asegura informe de la Contraloría General. Comisión Interinstitucional entregó al Congreso de la República informe de seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Cinco años después de creada, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras está desfinanciada y no cumple con atención integral a las víctimas del conflicto armado, concluye Comisión de Seguimiento. Contraloría General imputó a 39 EPS responsabilidad fiscal por $42,591 millones de pesos por sobrecostos en medicamentos de alto riesgo recobrados al FOSIGA. Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia, contrató consultores fantasmas, hallazgos fiscales por $2,590 millones de pesos. Contralor General alerta por prevalencia en riesgos en la destinación y uso de recursos del Sistema General de Regalías. 700 funcionarios de la Contraloría General participan en los Décimos Juegos Internos Nivel Central 2016, Justa Deportiva y Cultura de Integración Institucional. En Colombia tiene control, su opinión es muy importante. Sondeo Virtual, la encuesta de la semana.